Tiró el dinero de un banco. Intercambiaron disparos por toda la cuadra 4 de la calle Veracruz en San Martín de Porres. Las personas lo que hacían era agacharse para no ser alcanzadas por las balas. Los que se enfrentaban eran la policía y unos presuntos mangas. Minutos antes de ser reducidos por los agentes de la División de Robos de la Dirincle, estos sujetos habrían asaltado a un hombre que retiró dinero de un banco. En esta ocasión un ciudadano ingresó a la agencia bancaria del BCP, luego fue a una casa de apuestas, allí en el interior fue interceptado por dos delincuentes, uno en la puerta de contención, otro en los vehículos de la parte de afuera, y se hicieron a la fuga y logramos capturarlo acá en este lugar. Tras el fuego cruzado, dos de los intervenidos resultaron heridos. Uno con proyectiles de armas de fuego y el otro cuando se cayó tratando de darse a la fuga. Luego de robarle aproximadamente 9000 soles al agraviado, intentaron darse a la fuga usando dos autos. Una balacera ahí y agarraron a los, pero la policía, buena intervención han hecho porque agarraron a todos. En una de las unidades se encontró un arma de fuego. ¿Por qué motivo te intervieron a la división de robos de la Dirincle? Por ahora va. ¿Se te encontró con tu poder un arma de fuego? No, está en el carro. Los intervenidos cuentan con antecedentes, algunos por el mismo delito. Dependerá de las autoridades que permanezcan tras las rejas o vuelvan a las calles. La policía hizo ahí...